Cuando os decía que en el Real Madrid ya se tienen que estar moviendo precisamente para llevar a cabo y ejecutar el fichaje de Hendrik lo antes posible precisamente para que no se nos adelante la competencia, honestamente no había pensado en el primer madridista que le ha hecho el primer guiño al jugador y es precisamente que en la foto que Hendrik ha colgado firmando el primer contrato con el Palmeiras resulta que un jugador del Real Madrid le ha faltado tiempo para reaccionar y hacerle un pequeño guiño, precisamente no es un madridista cualquiera, sino que se trata de Vinicius Jr. Ya sabéis que con Vini lo que ha venido ocurriendo junto con el fichaje de Hendrik o al lado de manera colateral al fichaje de Hendrik es que Vini le mandó una camiseta, el jugador se la puso, lo colgó en TikTok y obviamente todo aquello hizo disparar rumores, especulaciones acerca de que el jugador podría terminar jugando, como digo, en el Real Madrid. Hombre, la verdad es que a partir de aquí me parece espectacular que hayan conseguido tener a un jugador tan vinculado, tan apegado al Real Madrid como Vinicius hasta el punto de intentar trabajarse a los fichajes, igual que ha hecho Benzema o hizo o intentó hacer Benzema con Mbappé y otros jugadores que ya hemos visto, por ejemplo también con Chua Menni. Así que bueno, pues en este sentido los mayores activos del Real Madrid, yo no tengo ninguna duda que están en el campo, que son los jugadores y es ahora mismo desde luego lo más valioso que tenemos, ojalá no lo perdamos nunca. Así que ya tenéis ahí el primer guiño de Vinicius Jr. a Hendrik y esperando lógicamente que el jugador se lo devuelva con un contrato con el Real Madrid. Veremos a ver qué pasa, estad atentos en los próximos días que algo va a haber.